La banda más exitosa de todos los tiempos llega a Rino, Nevada. Banda MS. Sábado 16 de septiembre. Gran Sierra Resort Theater en Rino. Banda MS. Celebrando la independencia de México. Y celebrando 20 años éxitos. Anótalo. Sábado 16 de septiembre. Gran Sierra Resort Theater en Rino. Boletos a la venta el 27 de enero en Ticketmaster.com. Presentado por Cerveza Sol.